Así como la adaptabilidad, usted quiere que su módulo sea adaptable con un mundo interno o externo, dependiendo de qué, siempre dependiendo de fase de licitación, su documento de licitación. También la interoperabilidad que usted debe tener entre módulos es requerida o no. Si esta interoperabilidad entre este módulo, reales o no son reales, son fáciles de trabajar entre estos dos. Puede tener módulos que sean tan grandes en los que a usted le tocó desarrollar sobre Java. Y llega otro programador y está desarrollando sobre Situar. Hay otro que está sobre el C++. Hay otro que está por allá sobre Python. Otro que está sobre Arduino. ¿Usted qué interactuabilidad tiene? ¿Qué interoperabilidad tiene entre Java y otros módulos? Porque pueden haber otros módulos que no estén con el que usted esté trabajando necesariamente. ¿Esto es operable entre módulos o no? ¿Y también es operable entre módulos externos con otro software? ¿Usted hizo un programa que no deja ser adaptable porque su cliente no lo pide que sea adaptable? Ah, bueno. La exactitud, cuando hablábamos de la exactitud de esto. Bueno, viene la exactitud tanto en tus tiempos, exactitud en velocidad que está buscando. ¿Vale? Normalmente si va a buscar exactitud en esto, se puede estar invirtiéndole mucho tiempo y esfuerzo. Si su software es muy exacto a tiempos y velocidad, déjelos como abierto a un rango. Yo le aconsejo que esos tiempos déjelos sobre un rango. Pueda tener mejor calidad en su software. La velocidad, sí, trabájela sobre un rango, desde tanto hasta tanto, para que usted pueda llegar a lo que está buscando. Eficiencia o eficacia. No lo trabajen a un número cerrado. Porque puede, muy posiblemente, no lo va a cumplir. Trabaje eso a un rango. Las temperaturas también trabaja eso a un rango. Hablando ya como interoperabilidad cumplimiento, pues el de cumplimiento es cumple o no cumple.